Oiga, la siempre querida, gracias amor, la siempre querida Angélica María fue reconocida a los grandes señores en Hollywood por su larga y exitosa trayectoria artística. Además, la novia de México nos reveló que Cardi B es gran fanática de su trabajo. David Veladez conversó con la actriz y nos cuenta más. La Cámara de Comercio de Hollywood está cumpliendo 100 años de servicio y para la celebración nuestra Angélica María estuvo entre los galardonados con un reconocimiento a la trayectoria. Ellos tal vez no se den cuenta, pero sí me dan fuerza, me dan ánimos, esperanzas, pues a seguir adelante. Que le den este reconocimiento a mi mamá, que lo tiene más que merecido, pues muy emocionada, la verdad. Y es que la novia de México, sin lugar a dudas, con su trabajo ha conquistado a muchas generaciones, pues recientemente hasta Cardi B le confesó su gran admiración. Y la niña cuando me vio, oh my God, oh my divina estuvo, me dijo que me veía desde chiquita, que su abuelita y su mamá me querían, estaba embarazadísima ella y me dejó tocarle su pancita, le deseé mucho éxito. Pero la señora Angélica, quien desde hace años radica en la ciudad de Los Ángeles, nos reveló que no contempla regresar a la pantalla chica. Ya no hace entre novelas para señoras de mi edad. Entonces los papeles que me dan son unas porquerías, nada importante, nada interesante. Entonces francamente no, la verdad no. No, y tengo que dejar de ver a mi familia mucho tiempo, mejor no. Lo cierto es que Angélica María es de las pocas artidas mexicanas en haber dejado huella en Hollywood, pues en el 2016 fue inmortalizada con su propia estrella en el paseo de la fama. Y ahora próximamente su hija Angélica Vale también tendrá la suya en este famoso boulevard. Estoy a nada de cerrar la fecha, pero hay unas personas muy importantes que quiero que vengan y estén presentes ese día. Entonces tengo que hablar de la fecha, todavía no sé. Que le venga a dar mantenimiento cada tercer mes, cada mes. Venimos y barremos y les quitamos los chicles a la mía. Entonces ya sabe que tiene que quitarle bien los chicles. La novia de México, Angélica María, de Hollywood y México para el mundo. Muchos besos para todos. Gracias, hijo. Mi admiración para ti, de verdad. Muy pero que muy merecido. Y ya enhorabuena que lo disfrute, una familia maravillosa. Y como dice ella, prefiero quedarme con los míos y tengo que hacer un papel pequeño que ya no viene conmigo. Es una de las grandes y lo será siempre. Bueno, felicidades. Tan bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!